Mis papás dijeron que cuando yo nací estaba bien culerito ¿A ti también? No, eh... Hola amigos, bienvenidos a mi canal El día de hoy tengo dos invitados muy especiales El número uno es... Popeyes Este pollito que antes estaba en México Ya no está Pero ahora lo vamos a poder saborear una vez más Y mi segundo invitado es mi embaguito Hola, ¿cómo están? Todas las personas hermosas que nos están viendo Esta linda mañana, tarde, madrugada, noche, cuando sea Es un placer estar aquí ¡Popeye! Mi hermano es muy... Él es Popeye y mi hermano está en esta bolsa Lo de... Y ahora vamos a hacer... Popeye es un psicópata que me contrató para hacer este video Vamos a empezar con el unboxing Nuestra experiencia con Popeye es que era muy delicioso Y luego nos dejó, nos desapareció Desapareció en nuestras vidas Algo que yo no sabía de Popeye el marino Es que se llama Popeye Porque Pop es que explota Ay es ojo Y significaba que le explotaba el ojo Ojo saltono El ojo loco Pero bueno, en la traducción el castellano siempre fue Popeye ¿Crees que...? ¡Popeye! El marino Pero bueno, el día de hoy Según yo antes, la imagen de Popeye era Popeye, ¿no? Y ahora solo es un pollo Como que los demandaron No sabemos qué pasó Pero bueno, vamos a empezar a sacar nuestros... Nuestros alimentos Vamos a ver Esta bolsa está aguadita Todas las bolsas están aguaditas Bueno, pues primero creo que vamos a presentar Algunas de las cosas que compramos Nuestra historia con Popeye es que un día lo tuvimos Y luego lo perdimos Y cada ciertos años tenemos la oportunidad de volver a presenciar Para mí, lo top, lo favorito, lo mejor, lo más increíble Que podría comer basura Siempre y cuando en el combo basura vengan frijolitos con arroz Y me dirás, Héctor, ¿cómo te atreves a pedir frijoles con arroz? Pues es que estos son muy especiales Y ahorita les vamos a describir a que saben cuando los probemos Mientras estoy hablando, salivo ¿Tú? Yo no estaba hablando, pero también estoy salivando Pedimos algo chido del pollito este Popeyes Es que, bueno, tiene dos opciones El normal y el picante Y este, dentro de la pielecita, viene picante Lo preparan con una... Está sazonado desde antes del paso del empanizado Exacto Eso es admirable Desde antes está bendito Obviamente también nos incluyeron purés... ¡Ah, chinga! ¡Ah! ¡Puro arroz! Quizás ese es el puré, ¿no? Esto es demasiado Tenemos cuatro paquetes de arroz con frijoles Ah, aquí está el puré Un poco de puré Es tradicional Ajá Parece un... Parece un escusado ¡Cállate! De este lado tenemos una hamburguesita spicy Y esto, esto es pollo Del pollo crujiente Y por acá, yo digo que eso es pollo Pero pedimos una cosa como de pescado Huele... Ahorita lo vamos a olfatear para detectar si es pollo o pescado Antes de... De ingerirlo Porque algo muy importante de la experiencia con los alimentos Es sentirlo, olerlo, verlo Enamorarse de lo que vas a ingerir antes de... Claro Y además, creo que un momento... Creo que también algo de sabiduría clave es descubrir si vale la pena comprar pescado en un lugar donde venden pollo Esa es una gran pregunta de los Masters del Universo Por si no lo conocen, él es mi hermanito Y ustedes nos enviaron preguntas por Instagram Las cuales ahora vamos a contestar Y la primera que nos hacen es ¿Cuál es la comida más rara que hemos probado? En mi experiencia ha sido caracoles y cucarachitas Creo que ha sido lo más raro ¿Tú? Caracoles, cucarachas también, pero no voluntariamente De esas veces que se te cae el ala de pollo al piso Y de repente muerdes una patita de cucaracha Claro Y es común Creo que a esa técnica le llaman la pedrito sola Cuando se comió la mosca Ok Pongan atención porque próximamente vamos a probar productos raros también Oye, pero qué bonito, ¿no? Comenzar un video antes de comer pollo y hablar de que probaste cucaracha Así es Pero bueno, vamos a comenzar Creo que lo primero que deberíamos de probar es esto que nos da curiosidad Ok Antes de pensar, vamos a probar esto No sé qué sea Esto, pues, es como un pescado Parece como un anca de rana Ok ¿Lo quieres tipear en algo? Aquí hay una salsa ¿En los frijoles? Esto se llama dulce caliente Suena también a nombre de reguetonera Siento que en dos años habrá una reguetonera que se llame dulce caliente Vamos a descubrir si esto es pollo o pescado Primero que nada Salud Ok Adelante Vamos a ver Así Se parece a México Sí, wow, esto es una señal Si se nos... Lo guardamos, vamos a usar otra pieza Y en este biscuit se nos apareció la virgen Definitivamente esto es pollo Pero cuando quitamos esta capa tectónica Descubrimos Esos son camarones Nos vino camarón en el pollo, amigos ¿Habías pedido camarones? Pues se llama surf and turf Supongo que eso significa A ver Es un platillo variado Vamos a probar esto No sé Comiendo camarones a la una de la mañana No es tan mal No son los mejores camarones que he probado Pero no es tan mal O sea, para ser de Popeyes Y es obvio que Ahora que lo pienso Es obvio que vendan Camaroncitos en Popeyes Porque Popeyes es un marino Es un marino Ajá Lo que está cabrón para Popeyes Es atrapar pollo en el mar Eso es lo más difícil de todo Creo que Eso es té, ¿verdad? Sí, ¿y aquel qué es? Creo que era Dr. Pepper ¿Tú qué querías? Té, pero no importa Podemos cambiar Ok Creo que Antes de continuar con el video Creo que tenemos que mostrarles Nuestro vocabulario Cuando nosotros nos saludamos Ya tenemos años Que hablamos como O como teletubis Nos saludamos con Casi siempre Porque creo que antes Cuando estábamos más chiquitos No nos llevábamos tan chido Pero ya de adultos Como que ya empezamos a ser más pendejos Cuando yo era un bebé Él me cuidaba Y luego nos llevábamos Muy mal A veces bien Como Como toda relación de hermanos Ajá Cuando eras bebé Él te cuidaba Y luego creciste Y yo todavía te podía golpear Pero luego creciste demasiado Creciste más que yo Y luego tú me golpeabas a mí Y luego entendimos que El verdadero sentido de la vida Es amar Es la paz Entonces Nuestra primera palabra Que tienen que saber Es Oa ¿Ok? Así nos saludamos ¿Cómo nos decimos adiós? Gumay Esto No puedo creer Que estamos Revelando esto Pinches ridículos Nada Si no Esto no se lo pueden compartir A nadie Que no vea el video ¿Ok? Solo es entre ustedes Y nosotros ¿Qué otra palabra? Ah, bueno Entre nosotros Nos decimos Embaguito Que es como Un hermano pequeño Embaguito Y con un poco de guaguito Que es como un perrito Guaguito Es un perrito Porrigo Y ustedes Son nuestros ambiguitos Que son amigos Amigos Viguitos Chiquitos Sí No es como ambiguo Es como amigo 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 Entonces Embaguitos Ambiguitos ¿Hay algún otro término Que debamos aclarar? Creo que con el tiempo Los iremos revelando Vamos a hacer un pequeño repaso Oa Gumay Embaguito Ambiguitos Me siento Endora la exploradora Pefeco Ok Ahora vamos a probar Este sándwich de pollo Según esto es picante Ya sabemos La regla de las cosas Gringas Europeas Donde sea que haya gente blanca Las cosas que dicen Que pican o pican Pero vamos Esperemos estar equivocados Tengo una historia Graciosa acerca de Pica no pica Pero nos la vamos a contar aquí Provecho Es picante No Pero es delicioso Tiene un aroma A pepinillos Un poquito de Salsa búfalo Está bueno Y si pica Al final si pica Si Ese Hasta ahorita es mi favorito Si Lo consideras un acierto Es un acierto Es un acierto en baguito Más que los camarones Si Es que el camarón Y el pollo la neta X El camarón no tiene un sabor Como que muy vivo Ajá Pero lo chido de que estén fritos Es que te puedes comer Bueno nada de lo que estamos comiendo Tiene nada vivo Ok Afortunadamente Afortunadamente Te puedes comer la cabecita del camarón también Porque viene frita Claro No desperdicias nada Y la hamburguesa está buena Está crocante Sí El pollo está suave Pero la corteza crocante Tiene un final picante Porque al inicio no pica Y ahorita deja un saborcito así como a chile Y los pepinillos nos gustan mucho Así que hasta ahorita nuestro favorito es la hamburguesa Algo que descubrí en Pompeyes Por de las primeras veces Es El Spork El cuchador El cuchador Ah no perdón No lo pensé El cuchador es mitad tenedor Mitad cuchara Una palabra más que estamos aprendiendo aquí Así que creo que cada quien debería tomar su propio Hasta dos Frijoles Con arroz Salud Y vamos a ver Vamos a ver Primero Primero tú Vamos a ver No los dos A ver Una, dos, tres Si es tan bueno como lo recordaba Aunque antes Creo que tenía más Crujiente Y es que antes traía como un chicharroncito Pero aún sabe a cerdo Ese es el secreto O sea son frijoles con arroz Pero sabe a cerdo A mantequita A venenito comestible Venenito comestible Tiene un aroma Hacia tiempos atrás De cuando probamos esta maravilla Por primera vez Creo que cuando pruebas algo Y pasa mucho tiempo sin probarlo Verdaderamente te puede llevar a Llegar a saber un poco a nostalgia Y también pica Algo maravilloso de la comida Es que como muchas otras cosas Te puede transportar Te puede transportar Y cuando la comida te transporta Es maravilloso Si les gusta como narra mi hermano Hacer un mejor eslogan Que gustosos de gustar Díganos Dani nos pregunta Tienen una cuenta de comida y de cocina Pero ¿Quién cocina mejor? Hola Dani Definitivamente tú Yo hago pura vasofia O sea a mí se me quema el huevito Hay una historia graciosa Nunca he podido deshacer Nunca he podido hacer un huevo con chorizo bien Nunca Nunca he podido hacer un huevo bien En el microondas te quedaban buenos Ya me acordé Ya sé que ibas a contar La de Lalita No cuando estaba chiquito Creo que era como un sábado Que me levanté temprano feliz Yo creo que yo tenía como Seis años o cinco años Tú estabas muy chiquito Pero entonces era como Agarré uno de esos platos Que no debes de meter al microondas Que era de hielo seco Eché un huevo ahí Y un pedazo de pollo Y los metí al microondas Y luego desperté a mis papás Y les dije ¡Ey! Hice de desayunar ¿Quieren huevito con petróleo? Era un perro asco O sea, neta El huevo aguadito No, el huevo estaba duro O sea, se unió Se volvió uno mismo Uno mismo Ya todo Le podías dar una mordida al plato Y mis papás con una cara de asco Y ternura a la vez Pero más ¿Cómo cuando nací yo? Mis papás dijeron que cuando yo nací Estaba bien culerito ¿A ti también? No A mí Mis papás a mí sí me dijeron Que cuando nací estaba bien raro Pero luego me compuse Creo Creo Es guapo el muchacho Ahora Amigos Es hora de probar el pollito A ver si es cierto Que pica Creo que hasta ahorita Se ha cumplido Y roto la regla De que lo gringo No pica Es que está padre Que antes del empanizado Lo sazonaron Porque a veces Nada más el empanizado Tiene todo el sabor Exacto Y el pollito dentro Al morderlo Es un poquito Es muy plano Muy plano Y eso está muy bien Creo que ellos lo están logrando bien Vamos a ver Eso No detecto que Es como una pechuga Tu pedazo de pollo Parece como una mojarra entera Escuchen El crocante El crocante ASMR Me gustó más el pollito De la hamburguesa Sí Este es un pollo frito Clásico Pero me gusta más Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que antes cuando levantabas El pellejito Venía naranja Ok O sea de verdad Se veía la salsa Tabasco Casi casi Y en esta ocasión No fue así Aún así El sabor no es malo Pero no se parece Al anterior Creo que ahora Sigue de probar El biscuit Jala Ok Ahí hay uno Y aquí hay otro En los biscuits que te dan en México Normalmente te dan un sobrecito Con fresa Que es muy bueno A mí me encanta esa mermelada Como demasiado dulce A mí me gusta mucho Pero aquí nos dieron miel Es salsa con miel Según yo esto Si va en En el biscuit ¿No? Sí Incluso El sabor debería ser Bueno Por sí ¿Lo probamos solo primero o qué? Primero solo Esto es demasiada gordura Comiendo pollo frito y pan Recuerden que esto es de vez en cuando No deben de hacerlo a diario Ya en ejercicio Una Dos Dos Ahí voy Disculpe Sabe a mantequillita Con un poquito de sal Y ya le pusimos la miel Vamos a ver No El chile no No me gustó Primero me supo a pan Y luego ya que le puse miel Me supo a cartón La siguiente pregunta Creo que ya sé la respuesta Ya me dirás tú Si es la misma o no Pero nuestra peor pelea Es La de los 150 pesos Fueron 200 Ok Cuando estaba chiquito Y esto ya lo hablé En mi libro Ya te pedí disculpas Ya te pagué Ya Ok Necesito que lo superes El acuerdo público En que todo está bien Ok Va Porque fueron años de reclamos El punto es que yo no tenía dinero Y necesitaba esa versión amarilla De Pokémon Y yo era un pequeño empresario ¿Qué ibas a hacer? No podías ir a la tiendita Ni siquiera Estabas muy bebé Ajá Así que tomé esos 200 pesos E hice lo mejor que pude haber hecho Ni siquiera sabía Cómo funcionaba el dinero Nada más me lo dio alguien Y lo guardé para siempre ¿Por qué? No confiábamos en mi mamá Nunca confiábamos O sea era de que Primera comunión Cumpleaños Era de que No, no quiero que me lo guardes Y yo lo perdí a todo pendejo Como quiera Luego ya aprendí a confiar en mi mamá Para que si me guardara el dinero Que me daban como en Navidad Y en Año Nuevo Hola Saludos mami Última cosa que hay que probar Es esto de aquí Se los vamos a mostrar Me voy a acercar a la cámara Me permito la osadía de anunciar Ajá Que el puré no ha sido probado Ah es cierto Vamos a ver Es como un hoyo Y hay caldito de gravy en medio Ahorita se los enseñamos todo de cerca Ok Mmm Wow Wow ¿Sabes a qué sabe? ¿A qué sabe? A puré de boda de rancho Prueba eso ¿Verdad que sí? Como los condimentos que le ponen Pero al Es un poco más rural Al arroz Que le ponen Ajá Como a comino ¿Lo apruebas? Creo que es de los mejores purés Sí está muy bueno De comida rápida De los mejores purés que he probado Sí porque muchas veces El sabor no es muy marcado Como que nada sabe A papita Y ya Y ahí podemos ver hasta pedazos De algo verde Esperamos que sea algo comestible Y por último El postre Que está a punto de caerse Porque está mojadito de grasa Se los voy a mostrar Quiero que vean el interior De esta bolsa O sea parece como Digo nunca he visto una bolsa de cocaína Pero eso parece Vean Es puro polvo blanco Con tres cositas cafés Bienvenido a mi programa Hola de nuevo Yo soy Benchort Y él es mi hermanito Ok Toma una de estas cosas No prometo a que vas a ver No tengo idea Wow Nunca había visto Tanto polvo blanco en mi vida Exacto Gracias a Dios Nada más en las películas No Ey es por la boca No por la nariz Ok Está muy bueno El relleno es abundante Creo que llegó la hora Del veredicto final Cuáles fueron los mejores Y cuáles fueron los peores Si tuvieras que escoger Tres Para hacer tu comida Del día Eso es lo que vamos a hacer Por el resto de tu vida Ah ok Ok Mi número uno Definitivamente Sigue siendo Frijolitos con arroz Sigue siendo mi favorito Aunque le faltó Antes traía como Tocinito crujiente O chicharrón No sé que era Eso fue lo único que le faltó Pero aún así Sigue siendo el mejor En segundo lugar Yo pondría la hamburguesa Y en tercer lugar Fíjate que Normalmente me iría por el pollo Pero me gustó Este cambio que le hicieron al puré Así que Primer lugar Arroz Segundo lugar Hamburguesa Tercer lugar Puré Tú Yo creo que Primer lugar El arroz Con frijolitos Y veneno Está muy bueno Tiene un sabor Casi inolvidable No hay otros En este tipo de Comidas Que se parezcan En comida rápida No venden nada igual Me parece algo muy bueno En segundo lugar La hamburguesa Está rico Está suavecita La pechuga El empanizado Está crujiente Los pepinillos Me encantan Y creo que En último lugar El puré Ah bueno De los tres Para mí El más peorro Fue el pollo este Que era chicken tenders La neta No estaba nada tender No estaba nada suave Se me hizo Un pedazo duro Seco Sin sabor Sin chiste Lo siento Popeyes Pero esta vez Me fallaste Pero bueno chicos Gracias por acompañarnos En este bonito video Recuerden que pueden Seguir las aventuras De mi hermano En Jump Shorts Y las mías En Ben Shorts Y de repente Él aparece en Ben Shorts Y de repente Yo aparezco en Jump Shorts Y nada Algo que quieras decir Muchas gracias Por estar aquí Espero tengan Un maravilloso Momento Estoy como un sacerdote Que chingados Pero bueno Como se dice al final De cada video Jump Bye Bye